Gol verde, deportivo, el centro, el área, el golpe de cabeza, gol, Varela, gol, de deportivo, más donado, el zaguero, Joaquín Varela, ganó por arriba, un buen centro desde el carril izquierdo de Federico Ramos, en esta no pudo Martín Rodríguez, la incursión del zaguero, Joaquín Varela, se metió en el área mayor, con mucha violencia, con vemencia y con decisión, Parieta al derecho, para mandar la pelota al fondo Belarco, para empezar a salir de la fotona del descenso, lo grita deportivo, lo grita Plaza Colonia y Peñarol, están todo el equipo locatario, 34 minutos del segundo tiempo, Deportivo Maldonado, 1, Nacional 0, el 8, Joaquín Varela, el grito sagrado. ¡Oh! Relata Martín Guerreiro. Y por fin llega una emoción, por fin se abre el partido, a los 80 minutos casi, pero demoró, pero llegó, finalmente, Joaquín Varela, el zaguero que juega con la número 8 en su espalda, mete un gran cabezazo, luego del centro de Federico Ramos en el córner, le gana la puchada a la defensa del Nacional y concreta el 1 a 0 para su equipo que ahora está arriba en el marcador, le quedan 10 minutos más descuentos para aguantar contra un rival que tiene uno menos y que no supa hacerle fuerza en todo el partido. Es merecido, es merecido el gol de Deportivo Maldonado, hizo más en todo el partido, un gran cabezazo de Varela que es merecido para Deportivo Maldonado. Un Deportivo Maldonado que, como decía Diego, tiene que aprovechar ya este gol y más cuando Nacional tiene uno menos, se le vienen 10 minutos para el conjunto de Maldonado, muy difícil. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.